Sigue Alesio, va a intentar el gancho, va hacia la pintura, lo marcan de a dos, va para dos, doble, lo doblan en la marca, la jugó para Alesio, para dos, doble, para Basave que va para tres, se queda corto, pica y sale el rebote de Alesio, doble. Sigue Alesio, allí va Alesio, es una lucha, hay falta personal, doble, juega para Alesio en el poste bajo, allí está Alesio, juega para Basave, para doble. Alesio que va a ir hacia la pintura, va a intentar el ganchito, va Alesio, la soltó, doble, sigue él con la americana, jugó para Alesio, va hacia la canasta, Alesio para dos, la volcó. Va a ir por el primero, fija su vista en el sexto, allí va el lanzamiento, simple, simple de argentino, americana en poder de Alesio, simple, simple, simple de argentino, jugó para Alesio, va para Tabuada, se planta el uruguayo para dos, doble, 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 doble.